La Biblia fue un caso de la lindada, con la gente que tiene la buena y la mala. Yo creo que era una noche como para tratar de no hacer mucho análisis y dar vuelta a la página lo más rápido posible. No hubo muchas cosas positivas para rescatar. Obviamente no nos fuimos conformes, no nos fuimos preocupados con la preocupación lógica, pero bueno, tratando de que esto no interfiera en nuestra confianza, en nuestro día a día, que es nuestra fortaleza. Así que bueno, tenemos una semana larga con mucho tiempo para poder preparar el próximo partido y revertir la imagen. Sí, creo que bueno, no le encontramos la vuelta por ahí a la manera que había que jugarlo. Perdimos por ahí mucho la segunda pelota, muchas imprecisiones. Si tengo que hacer un poquito por ahí un análisis más profundo, creo que lo que sentimos, por lo menos lo que yo sentía dentro de la cancha, es que fuimos débiles en nuestras virtudes. Entonces creo que bueno, nos quedamos por ahí como un poco, nos sentimos un poco bastante incómodos en el partido. Con el 2 a 0 abajo, yo tenía la sensación de que si nos acomodaba un poco por ahí haciendo un gol, íbamos a estar en partido. O sea, que eso habla de que por ahí nosotros tenemos una cierta confianza en nosotros. Con el correr del partido no se nos dio, no se nos presentó en ningún momento anímicamente a favor del partido. Y bueno, creo que no pudimos salir por ahí del bache en el que entramos. Y bueno, fue una noche, creo que no nos salió nada. Tiendo un poco memoria para atrás, creo que la derrota con Boca 4 a 1 en la bombonera con Bernardi, que no nos superaban de esa manera. O sea, que eso también te da un parámetro de que se vienen haciendo las cosas bien. Si nos dejamos llevar y hacemos análisis solamente sobre lo que fue la noche del viernes, sería un error para nosotros, porque estaríamos analizando algo en el cual no nos fue demasiado bien. Hay que tener en cuenta también que somos un equipo que estamos en formación, nos estamos conociendo. Si hubiésemos ganado, hubiésemos terminado punteros por el momento el viernes, también seríamos un equipo en formación, porque ahí suena un poco a excusa, por ahí cuando uno pierde que dice siempre lo mismo. Pero es la realidad. Nos estamos conociendo, por ahí cambiando de esquema, cambiando de nombres, altibajos por ahí en niveles nuestros. Así que creo que no es normal, pero no nos asusta, no nos preocupa demasiado, porque creo que estamos en un buen camino. Está muy bien y tiene algunos problemas en defensa, porque es un equipo que propone mucho en ataque, es lógico. No es por remarcar un error de ellos, sino resaltar que es un equipo que propone mucho en ataque, entonces lógicamente se descubre un poco en defensa. Nosotros a veces somos así también de la misma manera. Creo que va a ser un partido intenso, con poco medio campo, y bueno, de palo y palo, y el que esté más fino se lo va a llevar. Bueno, creo que es parte, por ahí, si se habla de eso, creo que es un poco el secreto, por así decirlo, tratar de mejorar la motivación. Personalmente no creo en el modelo de la motivación, sino en el de la fuerza de voluntad, porque cuando no hay motivación te quedás sin nada. Entonces opto por el de la fuerza de voluntad, el del trabajo día a día, el de meterle por ese lado, porque bueno, como te dije antes, cuando no haya motivación, te quedás un poco sin nada, sin argumento para poder seguir creciendo. Así que creo que es el trabajo día a día, la comodidad acá en el club, la confianza del entrenador, de mis compañeros. Lógicamente, si nosotros tenemos un buen momento, es porque también el equipo ayuda. Así que bueno, contento con esta situación y espero poder seguir manteniendo el nivel. ¡A ver!